Música Todo empezó en una cruz, dando un nombre sufrió, y hoy Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, y en un grito salgó. Música Siendo hombre amigo, esclavo y maestro. Siendo carga pesada, profesor de aprendiz. Entregó hasta su cuerpo, en el pan llena a mí. Música Desde entonces me he visto caminar a mi lado, hasta Dios que se humilla y muere por mí. En la banca, en mi playa, en el río del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Música 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 Música